Hay muchas opiniones sobre el concepto de aprendizaje basado en proyectos, ABP o Project Based Learning PBL. Mi versión, después de más de 25 años de docencia y profesor del área de tecnología, se basa en mi experiencia y va encaminado al aprendizaje cooperativo para el estudio, investigación y realización de un producto final o prototipo que hay que presentar siempre a una audiencia muy crítica, como puede ser la clase o las clases y otras veces llevar a cabo la solución, ejecutar el prototipo, hacer el pilotaje o publicar una propuesta de solución. Esta metodología permite que los estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Es un aprendizaje basado en la investigación. Se trata de plantear situaciones de la vida real y será el alumnado el que decida qué contenido, habilidades y destreza necesitan adquirir para investigar, proponer, responder, presentar o resolver la citada situación. Va mucho más allá del producto final, como hasta ahora ha sido siempre con la prueba de examen, porque tienen en cuenta el proceso llevado a cabo por el estudiante y permite y promueve la adquisición de las competencias claves. Nosotros, docentes, tenemos que desempeñar un papel de asesor o guía, aunque en mi opinión también tenemos que intervenir en ocasiones como expertos. Estas intervenciones tienen que ser breves, pero insisto, tienen que existir. No pueden desaparecer las clases magistrales. Lo que no puede ser es que todas las clases sean magistrales. De esta manera, la responsabilidad es compartida. Los discentes de su propio aprendizaje y los docentes asesorar a ese aprendizaje. Mi opinión es algo controvertida, pues la mayoría de los autores destacan lo contrario. También sugiero que los planteamientos de las situaciones no sean totalmente abiertas, según qué caso. Así podemos abrir más en los mayores como segundo de bachillerato y tutelar más a los más jóvenes como en primario. En esta circunstancia, el alumnado distingue contenidos necesarios, investiga, propone, identifica y resuelve y, por ende, aprenden. Con la garantía de lo que se evalúa es todo el proceso. Es por ello que toma mucha relevancia, además de las eterevaluaciones, es decir, las que hace el docente, las autoevaluaciones y coevaluaciones o entre iguales o entre pares. Es lo mismo. De esta manera podemos ver el ciclo del aprendizaje pasado en el proyecto. Parte del planteamiento del proyecto o situación. Aquí quiero destacar que unas pocas preguntas buenas activan la metacognición de los estudiantes. A partir de las mismas pueden identificar las necesidades de aprendizaje o contenido, momentos en los que puede haber breves intervenciones magistrales del docente. Ya con la información necesaria, estudian y preparan el pozo y diversas alternativas que pueden dar respuesta al problema o necesidad. El paso siguiente es planificar y prototipar o probar la propuesta de solución. Y, por último, evaluar y divulgar la resolución del problema. Incluso identificar problemas emergentes, que muchas veces permite diseñar nuevos proyectos. A partir de entonces se inicia un nuevo ciclo. Para implantar e implementar un buen ABP en tu clase, no debes olvidar asegurarte de lo siguiente. En primer lugar, la necesidad o problema a resolver tiene que ser cercano a la realidad de los estudiantes, claramente identificable y, si es posible, que estén relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. El segundo aspecto a destacar es el currículo. Ha de estar presente en todo caso. Debe quedar claro cuáles son los contenidos objetivos de aprendizaje a alcanzar. Ojo, es ideal que se integre en diversas materias o áreas del currículo. Que sea interdisciplinar, las instrumentales suelen aparecer en cualquier ABP bien implementado. Lengua, matemática, ciencia y, por supuesto, los idiomas. Lo recomiendo, es evidente que el nivel de complejidad en su organización, implantación e implementación es mucho mayor y más sofística. Sin embargo, criterios de éxito y niveles de logro también son enormes. En tercer lugar, la planificación temporal. Para llegar a un producto final, sea cual sea, el tiempo y el número de sesiones es clave. Nosotros, docentes, hemos de planificar estos tiempos para evitar frustraciones en nuestro alumnado. Recomiendo un trimestre para la realización de lo mismo, aunque en algunos casos podría durar todo un curso completo. Me ha pasado más de una vez. Otro aspecto digno de destacar es la metacognición inicial. Preguntas sugerentes y provocadoras, imágenes motivadoras y atrayentes, con instrucciones, publicaciones o vídeos, todo relacionado con los contenidos. Por otro lado, compartir con los alumnos activos de aprendizaje y criterios de evaluación, a partir de los cuales se establezcan los instrumentos de evaluación adecuados, como rúbricas, porfolios, pruebas, autoevaluaciones, covaluaciones, etcétera, son una muy buena práctica que recomiendo y que permite a los alumnos participar en la elaboración de una rúbrica de evaluación del proyecto con estos datos. En sexto lugar, la determinación de las competencias, como el uso de las tecnologías, el pensamiento crítico, el sentido de las iniciativas, habilidades sociales, trabajo en equipo, autonomía y comunicación lingüística, científica y cultural. Tenemos que evaluar por competencias. Otro aspecto digno de destacar es la documentación o prototipo de la investigación. Es fundamental que los grupos de trabajo elaboren todo tipo de documentos para argumentar, fabricar, medir, explicar, calcular y exponer sus avances en la resolución del problema o posibles soluciones del mismo. Un ejercicio de metacognición intermedia ayudaría bastante al asentamiento del aprendizaje. En octavo lugar, la evaluación. Este apartado debe estar presente en todo el proceso. Los docentes debemos proporcionar feedback a los estudiantes continuamente para que puedan autorregular su aprendizaje, supervisando, tutelando y guiando los avances de los estudiantes. En este momento, el pensamiento crítico juega un papel fundamental en la comprensión de que en la vida real es muy difícil que todo salga a la primera, sin errores y a coste cero, como estudiamos en la asignatura de tecnología encaminada a la ingeniería y arquitectura. Una metacognición final, preguntas que activen y hagan reflexionar a los estudiantes sobre lo aprendido y de cara a su futuro aprendizaje, para situaciones parecidas o no y que les permita pensar siempre en cómo mejorar y establecer o copiar estrategias para ellos, es fundamental para la mejora continua y establecimiento de estrategias futuras. En último lugar, tendríamos la presentación del producto final o prototipo. Este apartado es muy significativo para el alumnado en cuanto a que es un momento de enseñar su logro a la comunidad educativa, o hacer creaciones digitales públicas o participar en eventos relacionados, mostrando orgullosamente sus criterios de éxito. Es evidente que las experiencias personales de los docentes son ricas y variadas y no existe dogma para poder presentar una receta fija de un ABP o PBL. Estaré encantado de compartir vuestras opiniones a favor o en contra de todo lo que he expuesto. Por eso, considerad que todo ello es fruto de mi experiencia sin pretender nada más que ofrecer y compartir mi propia experiencia.